El Salario Universal El Salario Universal El Salario Universal Y reclamando el fortalecimiento de la democracia Decimos que solamente habrá democracia plena Cuando se termine con el hambre, la pobreza y la respetencia de nuestro país Creemos que de esta crisis Se sale con una propuesta basada en la soberanía El trabajo digno y la producción sustentable Con el protagonismo de la clase trabajadora organizada Recuperando las mejores tradiciones del movimiento popular Decimos al gobierno nacional Que vuelva el rumbo de reparación de derechos Y en esa reparación de derechos Está la recuperación del Paraná Paraguay La recuperación de los puertos La reactivación de la industria naval Y volver a poner de pie Nuestra hermosa flota de bandera No alcanza solamente tener trabajos Por 3, 4 años Para los astilleros privados y públicos Porque eso significaría seguir sobreviviendo Y el proyecto nuestro es otro Nosotros queremos un proyecto de país Donde recuperemos las vías troncales De nuestros ríos Para recuperar la bandera Para que no sea más ese 2% O 3% Que se transporte con bandera nacional Y el resto con bandera extranjera Porque han venido por las organizaciones gremiales Y no por los dirigentes Porque ellos saben Que para hacerse cargo Y endeudar el país Tienen que tomar Aquellos sindicatos que son de Perón Convertirlos Y desarmarlos para poder avanzar En un proyecto que no es el nuestro Nuestro proyecto es el nacional Esa soberanía popular Para el pueblo argentino Es la que va a garantizar Que no se siga sometiendo más A la mayoría por las minorías Y lo decimos En un gobierno que bancamos En un gobierno que apoyamos Pero también lo decimos Un gobierno que tiene que gobernar Para la mayoría No para las minorías Necesitamos ocupar Nuestro mar argentino La soberanía se ejerce en el río Teniendo flota Por lo tanto, compañeros Hay cosas que hicimos Nosotros en 4 años Llegamos a construir En el planking general Que no fue un proyecto De General Perón Sino una realización Una realización Que en 4 años Logramos tener La cuarta marina mercante Más importante del mundo Muchos de esos barcos Fabricados acá Y nosotros le hacíamos El frente a Brasil ¡Gracias! 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 ¡Gracias!